Música Buenas noches hermanos y hermanas, paz y bien Bienvenidos a este día de novena Haciendo un recuento, el día lunes estábamos hablando sobre María y... La... ahí tiene el programa, mira esa es trampa Estábamos hablando sobre María y la buena noticia El día martes estuvimos hablando de María y... Parece que no han venido en la semana Y la espiritualidad franciscana El día de ayer estábamos hablando sobre María, discípula y... Y misionera Bueno, para este día hicimos un cambio Nos tocaba mañana, pero el hermano de hoy no ha podido estar Entonces, vamos a hablar hoy de María, una mujer del Espíritu Al decir que María es una mujer del Espíritu Me quiero referir a María como una mujer inundada de Dios Y no solo inundada de Dios, sino que irradia a Dios Como punto de partida, para hablar de este Espíritu de Dios que habita en María Nos vamos a remitir a Lucas capítulo 1 Podríamos usar todo el capítulo Vamos a ver en primer momento La confirmación de este punto De que María está llena de Dios En el saludo del ángel a María Que se encuentra en el versículo 28 El ángel le dice Alégrate llena de gracia El Señor está contigo Es habitada de Dios El ángel se lo dice Entonces, eso de tener el Espíritu de Dios Se convierte entonces En una sensibilidad humana y espiritual Para reconocer a Dios O sea, María en todo su ser Reconoce esa voz de Dios Atiende ese mensaje de Dios Y lo interesante es que no solo escucha el mensaje Sino que da una respuesta Y una respuesta positiva Aquí podríamos comenzar Preguntándonos Que si somos receptores Del Espíritu de Dios O del mensaje de Dios Soy sensible a la voz de Dios A la manifestación de Dios Dios No está oculto Sino que desde aquí Desde este acontecimiento De la encarnación Pues hay un hecho Del acercamiento de Dios Y María participa María es sensible A ese acercamiento del Señor María inundada de Dios De su Espíritu No puede hacer otra cosa Que anunciar Eso que siente por dentro Eso que conoce Eso que vive Entonces aquí recordamos María y la buena noticia María llena de ese Espíritu De la presencia de Dios No puede hacer otra cosa Que comunicar Eso que recibe Y es así Como se pone también En camino al servicio De los más necesitados Entonces Ese Espíritu Que recibimos O esa presencia de Dios Que nos inunda Pues nos hace salir De nosotros mismos Y nos hace actuar Ya no como receptores Ya no como alguien Que recibió el mensaje Y ya estuvo Ahí quedó todo Sino que nos hace Convertirnos en emisores Nos hace convertirnos En anunciadores De ese Espíritu Nos hace salir De nuestra comodidad Para ir más allá De solo escuchar Y de solo recibir Entonces Encontramos En el versículo 39 Siempre del capítulo 1 De Lucas Que María Se puso de camino Dice Y con prontitud Se fue A una región montañosa De la ciudad En Judá Entonces ¿Hacia dónde Se dirigía María? ¿A dónde? A donde su prima Ahora Me gustaría también Decir pues De que Quien tiene El Espíritu de Dios Lo irradia Y lo comunica Con su propia vida Yo creo que A muchos de nosotros Nos ha pasado En alguna ocasión Que nos encontramos A alguien por el camino Y decimos Esta persona Tiene algo diferente Se siente Algo distinto Y no es que Se haya echado colonia O se haya peinado bien Sino que es algo Que está más allá De eso material De eso que podemos ver Sentimos Con el corazón Y con el espíritu Que esta persona Es buena O puede ser lo contrario Sentimos que esta persona No es muy agradable A veces decimos No es que tiene Mala vibra Decimos Entonces La pregunta aquí Sería ¿Qué estamos Irradiando nosotros? ¿O qué será Lo que estamos Transmitiendo? Entonces Quien tiene El Espíritu Lo irradia O sea Se le nota Un ejemplo De ellos Lo encontramos Volviendo al texto En el versículo 41 Y dice Que en cuanto Oyó Isabel El saludo de María Saltó el gozo Del niño En su seno Isabel quedó Llena Del Espíritu Santo Entonces Aquí hay una certeza De que María Es Irradia Al Espíritu Santo Y no solo eso Es portadora Del Espíritu Santo Y por ser portadora Lo comunica Entonces Hay un movimiento Sale de su casa Y comparte Ese espíritu Ese gozo Que tiene En su corazón Y en su vida No lo puede retener Para ella misma Sino que va Y lo comunica Lo comparte Entonces María Indudablemente Es una mujer Llena Del Espíritu Santo Entonces Vamos avanzando María es sensible A esa voz de Dios A la voz del Espíritu Recibe el mensaje Y lo comunica Luego No solo lo comunica Sino que se convierte En portadora De ese mensaje La lleva a ser sensible Y también Hay otro punto De que ella Es capaz De ver La manifestación De Dios En la historia O sea Va más allá De su propia vida La hace ver En algo Un poco más En comunidad Podríamos decir Su realidad O sea El mundo No está solo Lleno de calamidad Sino que Dios También está pasando Aunque algunos Simplemente Se dediquen A ver malas noticias Encendemos la televisión O vemos los periódicos Malas noticias Eso ha pasado En toda la historia Pero en el caso De María Pues va más allá Y puede ver también La manifestación De Dios Que actúa En esa realidad Problemática Ahora bien Para poder Ver esa manifestación En el mundo Hay que estar dispuestos Con un corazón abierto Y también Esto implica El ser profetas De anunciar Y denunciar Y aquí vemos Esa faceta De María Continuando También En el texto De Lucas 1 Nos encontramos Pronto Con el cántico De De El Magnífico En el versículo 46 Entonces Va a decir María Alaba mi alma La grandeza Del Señor Y mi espíritu Se alegra En Dios Mi salvador O sea María Es capaz De reconocer Que la fuente De su alegría Es Dios Que la fuente De su gozo Y del gozo De quienes Le rodean Pues es Dios No se atribuye A sí misma Esa buena noticia Continuando En el versículo 48 Dice Porque ha puesto Los ojos En la pequeñez De su esclava Por eso Desde ahora Todas las generaciones Me llamarán Bienaventurada Porque ha hecho En mí Cosas grandes El poderoso Santo Es su nombre Y su misericordia Alcanza de generación En generación Aquí cuando dice Que su misericordia Alcanza de generación En generación Me hace pensar Me hace ver Que María Es consciente De que Dios Está actuando En la realidad Ahora Que la gente No se dé cuenta Pues ese es el detalle ¿Verdad? María se da cuenta De generación En generación Dios Sigue manifestando Su amor Y su bondad Por la humanidad Por sus hijos Queridos Desplegó Con la fuerza De su brazo Desplegó La fuerza De su brazo Dispersó A los de corazón Altanero Derribó Del trono A los poderosos Y enalteció A los humildes A los hambrientos Los colma De bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia Israel Su siervo Acordándose De su misericordia Como lo había prometido A nuestros padres Estas palabras De María Son muy fuertes En el En el magnífico Porque revelan La condición De María Una mujer Pobre Y sencilla Y pobre A veces Podremos disimularlo Diciendo Pobre de espíritu No No es ese María era pobre En toda su condición Posiblemente Pues Era De la clase Más baja De Nazaret Un pueblo Que nada que ver Entonces Nos revela La condición De María Por ende Nos revela La condición De Jesús Y también Nos revela La condición De Dios En que sentido En que está Haciendo una opción Por los pobres Despide Dice Del trono A los poderosos Y enaltece A los humildes Y a los hambrientos Los colma de bienes Y a los ricos Los despide vacíos No hay vuelta de hoja Dios ha hecho una opción Por aquellos que están Más necesitados Y María Lo sabe Y María Es testigo Porque ha experimentado La divina providencia Acompañándole Ha acompañado A un Dios Que le ha guiado Desde siempre Alguien lleno Del Espíritu Santo Pues es consciente De esa realidad Sufriente Que le rodea Es Consciente De esa realidad Que le rodea Más sin embargo Esta realidad Le hace También sufrir Pero no Le hace Derrotarse Ante esa Impotencia De tal vez No poder hacer algo También el profeta Que está lleno Del Espíritu Santo Irradia también Esperanza Y eso es lo que hace María a través Del cántico Y a través De toda su vida Irradia esperanza Entonces Ahora vamos Entrando Tal vez nuevamente En la pregunta ¿Qué es lo que Estoy anunciando? ¿Estoy anunciando Realmente a Dios Su buena noticia? ¿Qué estoy Anunciando? ¿O qué estoy Dispuesto también A denunciar? ¿Será que estoy En mi vida Llevando a veces O anunciando O transmitiendo Odios Egoísmos O tristezas? ¿O estoy también Anunciando esperanzas Como María? Anunciando que El reino de Dios Es posible María devuelve La esperanza Este pueblo Posiblemente Había perdido La esperanza Se sentían Oprimidos Israel esperaba El Mesías Entonces María Le devuelve La esperanza A la humanidad Y hace que La humanidad Nuevamente Resurja Para iniciar Y dar Comienzo Al proyecto De Dios De Dios Que se acerca A sus hijos O más bien Que siempre Ha estado cerca De sus hijos Más que Si sus hijos No han sabido Reconocerlo Entonces María llena Del espíritu Comunica Ese espíritu Y nos enseña También A poder Como dar Manifestación De Dios A poder Dar Eso que Ella ha Recibido Hay algo Bien interesante Y es que También Jesús Ha recibido De la fuente De ese espíritu De Dios A través De María María Le ha comunicado Esa sensibilidad A Jesús Jesús Ha aprendido De su madre Muchas cosas Algo que Podríamos ver Su valentía Supo superar Los miedos Ya todos Conocemos La historia De que María A corta edad Dicen que 15 o 16 años Pues Estuvo Se dio Se vio embarazada De Jesús Entonces Supo superar Estuvo Superar Esos miedos Que podría llevar Todo esto Entonces Jesús aprende De su madre La valentía Y también El servicio Son rasgos Que caracterizarán La misión De Jesús Finalmente Encontramos En hecho De los apóstoles En el capítulo 1 Versículo 14 De que estaban reunidos Los apóstoles Y María En oración Entonces Se recibe Más bien La confirmación O podríamos También decir Que para tener vida En el espíritu Nos debemos A una comunidad Porque en ella Ponemos al servicio Los dones Que recibimos No nos quedamos Con nada Sino que Restituimos O sea Compartimos Aquello Que Dios Nos ha dejado También María Como testigo De Dios Habita En el amor De Dios Como dijo El evangelio De hoy Como el Padre Me ama Así los amo Yo Permanezcan En mi amor María Ha permanecido En ese amor Y ahora Nos comunica La grandeza De permanecer En ese amor Y nos invita A nosotros Permanecer En el amor Porque solo De esa manera Podremos tener Vida Y vida En abundancia Entonces Finalmente Las preguntas Que nos podríamos Llevar a la casa Es ¿Cómo podemos Ser portadores De ese espíritu? ¿Cómo podemos Darle volumen A esa buena noticia En nuestra vida Y que esa buena noticia Transforme Nuestro ser cotidiano En el trabajo En el colegio Los que estudian En los diferentes Ámbitos Donde nos movemos Ser siempre testigos En todo lugar Y en todo momento Entonces ¿Cómo transmitimos Ese espíritu Que hemos recibido? ¿A qué estamos Dispuestos? ¿A qué estamos Dispuestos A hacer? Y más que hacer A vivir también Entonces Ese es el mensaje Que María Nos ha dejado hoy Una mujer Llena del espíritu Que es testiga Del espíritu Y del amor Del Señor Alabado sea Jesucristo Que siempre sea Alabado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!